El cereal es uno de los productos que está en mayor crecimiento en Costa Rica, en Centroamérica. Además es lo que muchos niños desayunan antes de ir a la escuela y muchos niños costarricenses ni siquiera desayunan antes de ir a la escuela. El sabor a chocolate siempre gusta a los niños y a las niñas. Imagínese combinarlo con otros productos nutritivos como los frijoles para que lo disfruten en su desayuno. Precisamente esa fue la idea de estos estudiantes de la UCR. Este ingenio los llevó hasta la competencia Food Science Students Fighting for Hunger, organizada por la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Lo que nosotros buscamos es que ellos usen todo su conocimiento de forma integral para sacar un producto que permita satisfacer las necesidades que hay en temas de hambre y de nutrición en países como el nuestro. Muy interesante esta competencia es que les dice que tienen que utilizar materias primas locales y tecnologías que están disponibles en el país. El cereal llamado Choco Crocos está fabricado con ingredientes locales como el frijol de la variedad brunca, que es la más cultivada en Costa Rica, granos de cebada de trigo, que es un subproducto de la industria cervecera, y cacao que le da un delicioso sabor. La combinación de estos ingredientes aporta proteína para los niños y las niñas en esta etapa de crecimiento y evita el consumo excesivo de azúcar presente en otros cereales tradicionales. Las leguminosas se combinan muy bien con los cereales porque algunas son deficientes en aminoácidos esenciales para el cuerpo que las otras lo tienen. Entonces se complementa muy bien y dan una proteína completa. El objetivo es que este producto pueda ser comercializado en países de toda Centroamérica para combatir la desnutrición en los niños y las niñas de la región.